Sí, nosotros debido a la situación de público conocimiento, creo que no hay que explicar, por esta política de quita de subsidios que tenemos en este momento tan complejo de la economía del país y de todos los argentinos, bueno, le enviamos, ya se la adelantamos por mail, se la estamos enviando ya por correo a la Secretaria de Energía de la Nación, a la ingeniera Flavia Rollón, para que estudien y que revisen esta quita de subsidios que en este momento se está dando y que golpea tan fuertemente, por lo menos, a los vecinos de la región patagónica. Sabemos que ya como una política que se venía implementando, el costo del megavatio de Camesa pasó de 2.900 a 22.000 pesos. Que se hizo en tres etapas, pero esto es un golpe importante para las empresas que distribuyen energía, porque les incrementa muchísimo el costo de la energía que a las empresas que distribuyen energía, como la cooperativa del 16 de octubre, no les queda otra que trasladar estos puestos a la tarifa. Y se hace, lo hicieron segmentado en tres niveles, el nivel uno es el que recibe el golpe importante, porque quedan sin subsidios directamente, y por ahí uno escuchando cuáles son las definiciones que ellos toman, que dicen, bueno, que pague, que más tiene, todo esto que lo venimos escuchando mucho en estos tiempos, bueno, está en discusión si corresponde que paguen todo o no, cómo se hace la política distributiva de subsidios, es un tema que por ahí los intendentes no intervenimos directamente, intervienen los legisladores, pero sí que el nivel tres, que son aquellos que gastan mucho menos, que son los más vulnerables, tienen subsidios hasta 400 kilowatios. Esto que quiere decir, que si alguien se excede de este monto, va a pagar como si fuese el nivel uno, o sea, totalmente sin subsidios, todo lo que exceda una familia vulnerable por arriba de los 400 kilovatios, va a pagar como si fuese el nivel uno, esto es lo que conversábamos ayer con personal técnico de la cooperativa. No significa ser el que más tiene en este caso. Exactamente, son los que menos tienen, pero que si tienen un excedente por los 400 kilovatios, va a tener que pagar ese... Por el consumo por estufas. Exactamente. ¿Cuál es el problema con estas familias tan vulnerables? Que muchos de ellos se calefaccionan, porque no tienen acceso a la red de gas, se calefaccionan con estufas eléctricas. Algunos hasta pueden tener alguna cocina eléctrica. Y esto es lo que hace que muchos de ellos se excedan de este límite y que realmente les lleguen facturas muy altas que no van a poder pagar. La Municipalidad de Gélez, no sé si es la única ciudad, pero nosotros tenemos a nivel local una política de subsidio a la energía entre la Municipalidad y la cooperativa. Nos hacemos cargo, esto ya fue de público conocimiento, hay una ordenanza que lo establece así, nos hacemos, ayudamos a las familias más vulnerables que no pueden pagar sus consumos de energía. Pero esto ya excede totalmente las capacidades que puede tener una municipalidad. Esto, si no se revierte de nación, realmente va a ser muy complejo. A toda esta situación de los subsidios se le suma la inflación que estamos teniendo, porque el costo de la factura de energía tiene un componente que es lo de CAMESA, lo del subsidio nacional, pero después está el 115% interanual que tenemos de inflación en este momento y que esto se traslada a los sueldos de los trabajadores de la cooperativa, se traslada a los gastos generales que tiene la cooperativa, se traslada a los repuestos, caños, llaves de paso, elementos eléctricos, fusibles, cables, todo eso se traslada a los precios que tiene que manejar la cooperativa y que tiene que hacer frente cada vez que tiene que restablecer un servicio o mantenerlo. No estamos hablando de obra nueva, estamos hablando simplemente de mantener las redes que tiene hoy la prestataria del servicio. Por eso es que, bueno, ante toda esta situación es que estudiamos y decidimos hacer el pedido directamente a donde se origina gran parte de este problema que es en la Secretaría de Energía, que seguramente no será solo de la Secretaría de Energía, esto va más arriba al Ministerio de Economía y bueno, lo que estamos pidiendo es que revean esta política de quita de subsidios en este momento tan complejo que está viviendo la gente con tanta inflación y que, bueno, todo esto se estudie más adelante en un contexto económico más favorable para todos los argentinos.